En los años 70, en el siglo XX, hubo una canción pop que en una de sus estrofas decía Pues la ciudad sin ti está solitaria. Y hoy, 18 de marzo del año 2020, apenas circulan unos pocos vehículos. Cada uno tendrá sus propias motivaciones para hacerlo. Ojalá sean las más prudentes. Lo que el ideal sería que no circulara ninguno.